Felicitaciones Ruth Vilca, la flor del soldaque, nueva reina provincial de la Alcopla, 2024. Muchas felicitaciones, contanos un poco de tu infancia y ese amor que también tenés por la copa que viene de tu mamá, que trata también de tu abuelo y eso que tenés para dejarnos. Bueno, yo aquí contenta y poder, no sé, ese sentimiento que siento, no empecé a llegar tanto a esto porque tiene que ser presentante pero no sabía dónde, hasta la familia me escuchó, ellas lo que me incentivaron, me dijeron andar, me presentaba a Pampa, andar, vos me presentabas, eso es la pica, está siempre, andar. Y yo orgullosa porque eso me decía más en llegar a la copa, y al punto de vista de palabras, emocionaba totalmente, me alucinaba por todos mis tres organizadores que me permitieron ser parte, no cumplí esto porque bien me quise participar, que me quise en llegar, no llegar, porque me decía por cómo será esta es la regla de la copa. Es una copa, es una copa, orgullosa, y bueno, como decía parte de mi historia, yo canté desde chiquitita, trágicamente, mamé la toca. Yo a los tres meses de edad ya andaba con las cuadrillas con mi abuela, mi abuela, mi mamá, se iba a ellos para las copas del baile, le dejaba a ellos, mi abuela, mi abuela, me llevaba a los pies de espalda. Ahí escuchaba, ahí escuchaba, dormía, escuchaba el son de la anarta, del vergencio, las cacas, las donadas. Y de paso, aprendí escribir copas. Aprendí escribir copas a través de mi abuela, porque siempre la escucho cantar y hasta hoy en día la tengo, y más que nada, más que de nada, por mis abuelos que yo sé cantar. Y orgullosa, orgullosa, y siempre, no siempre lo voy a repetir, siempre, siempre, la copa va a ser lo mío. ¿Por qué? Porque, como dijo, aquí, una collita, una collita aquí de barrio me sorprendió, porque yo sinceramente ya la conocía. Yo fui, cuando era chiquitito, también fui para barrios. Y bueno, me sorprendió, y bueno, yo, ahí, ahí, cuando cantaba, decía, esta nadie me decía nada. Me decía, ah, ¿qué vas a poder? Hasta, señor el grande, escuchaba decir, me da vergüenza, ¿no te da vergüenza cantar? Y yo decía, no, ¿por qué no me da vergüenza? Nosotros nos expresamos como ella, expresamos nuestra emoción, expresamos nuestra alegría, nuestra tristeza, nuestra bronca. A través de ella, creo que cada uno, cuando agarra la caja, yo creo que es el mejor compañero. El mejor compañero, vos no podés hablar con nadie, no, no tenés la confianza de hablar con tu padre o tu hermano. Agarra la caja. Agarra la caja, o ponés en clic, escribí una copa, no sabrás cantar, pero al menos escribí un verso, lo hice todo. Así que agradecida totalmente, agradecida, y esto es un gran saludo ahí para todos, porque sé que se están transmitiendo, y mi gente de la Bacompa lo está viendo. Muchas gracias por elegirme al jurado y a todas las regiones y a todas aquí, la gente presente que está venido de distintos puntos a ver con este evento. Muchísimas gracias. Buen aplauso para Rute María Viva, nuestra reina provincial de la Copa 2024, acompañada por la princesa Marca Martarena y Alejandra Amante, primera y segunda princesa.